¡Aplausos! Estamos muy contentos por haber ganado este periodo. Yo creo que transmite mucha buena onda. Amemos esta profesión que está buenísima. Es imposible terminar de ver el comercio y no sentirte bien. Hay algo que no tiene que ver con la parte racional o con la idea en sí. Es un conjunto de todo que te hace sentirte bien, te hace sentirte reflejado en eso, o querer estar reflejado en esa gente. Un aplauso para el ojo, viene creciendo mucha gente. Buenas conferencias, buen nivel intelectual. Uno de los pocos festivales que premia a los directores y premia a las productoras. Eso me parece muy importante. Por favor, pide un fuerte aplauso para todo el equipo de AtriBot, que hace que este evento se le daría a la gente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Básicamente lo que queremos plantear hoy es, más que una charla, es una creencia que tenemos en esta, digamos, falta de identidad que está teniendo la publicidad por hoy, según nuestra visión, ¿no? Y el tema, básicamente, es, digamos, ¿a quién nos parecemos? ¿Quiénes están teniendo como un lugar en el cual nosotros estamos mirando? ¿Y quién nos representa, no? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo todos los que estamos trabajando en este medio, no? Nosotros, la verdad, que lo que creemos es que nos estamos pareciendo a un gremio, ¿no? Que, evidentemente, es un gremio esforzado, laborioso, trabajador. Un gremio que lleva sobre la espalda el peso de un oficio, ¿no? Y sobre el culo la muestra del desencanto, ¿no? Nosotros, aunque nos cueste aceptarlo, nos parecemos a las putas. Nuestras viejas y queridas putas, ¿no? Las caminantes, las tristes, las fiesteras. Las compasivas, las sometidas, las que les gustan, las que no, las que te besan, las que te dejan. Las que te piden propina y no hacen nada, las que te hacen un masaje y te dan un final feliz, y las que te dicen que te quieren, depende de cuál sea el monto, ¿no? Bueno, a todas esas putas es a quien realmente nos parecemos y en esta exposición y paralelismo entre la prostitución y la publicidad es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. They were asking us to put on an exploration of new directions in photography. There's a question I sometimes ask myself, which is, why do we have photographs? Why photographs? And it's because they do something different to words. Words are very important, but photographs are also rather useful. They do something which drawings can't do as well. I mean, the reason why we have photographs is because they have this very unique ability to capture, to freeze, to kind of make a memory of the world in some way. And I've come to realize that, in fact, the authenticity section and the fantasy section, it's almost like two ways of seeing the same thing. And the authenticity, which is a stronger emphasis towards some perhaps more editorial photographers, is quite fantastical. It's almost about making the world strange, about making you see how fantastical the truth sometimes can be. And even, of course, counter-wise in the fantasy section, you make fantasies real. So, fantasy and authenticity does come together. There's two sides of the same issue about making us see the world anew. I prefer to talk about the future of communication, because I think that it's the great scenario that is today in our front of us. And I prefer to do a whole session without showing any commercial of 30 seconds, any anews of a duplicate, any revista, any spot of radio, any outdoor, because it's in this that the world is transforming. The announcements will be very important, the commercials will be very important, but they will not be so important as they were in the past. Until the festival of Cannes, which celebrates the public industry and its commercials, today created a category called Titanium, which gives the premium exactly for those who go away from the traditional. So, I think that the challenge of this industry is to understand this and to be able to use the best way possible our knowledge of marketing and publicity in favor of the clients that we serve. Criar marcas, that are a sense of platforms, capable of satisfying, under different formats, to different cultures. We talk about this strategy of vertical and horizontal integration. If it's what it has, on the one hand, it's the ability of production, of spectacles. On the other hand, complementors, to offer a wide variety of services. And what it does is to order the needs of the consumers, how do they do it? Ordening them, putting categories, necessities of consumers. Identify what it is, culture rock, modernity, vanguardia, in the case of Metro, what we call the status quo, in the case of Aspen. What it creates are marcas potentes that represent these cultures e integran bajo esas marcas distintos formatos. Así sea, una radio, un espectáculo, discos, bares, herramientas public promocionales. A esto me refiero con que la función de la división de medios es crear marcas con la capacidad de después extender su valor marcario a distintas plataformas. Entonces, es importante ver a la tanda, pero ya no vista desde un punto simplemente cuantitativo, de cuántos PBRs me aporta, de cuánta cobertura, sino sumarle a esto también un punto de vista cualitativo. ¿Qué construye mi comercial en la tanda? ¿Qué le agrega a mi marca? ¿Tiene recordación mi comercial en la tanda? Sumar cosas cuantitativas se puede sumar bajando un audio de un comercial de TV. Pero cualitativamente, para sumar, hay que tener creatividad específica de radio. Con tanto mensaje dicho por cualquiera, el agobio es ese y yo empiezo a tener ganas de que alguien me diga la verdad. Cuanto más es dominante el sistema de tantos mensajes dicho por cualquier persona, más sed cada uno de nosotros tenemos por la credibilidad. Creo que este es un gran desafío de las marcas. Así como las marcas le dicen a los consumidores ok, te voy a escuchar pero también te voy a seguir todos los días para ver lo que haces. Me parece que nosotros como consumidores estamos haciendo exactamente lo mismo con las marcas y es ok, voy a escuchar lo que decís pero voy a estar bastante pendiente de lo que haces. De nada sirve que yo intente tocar una verdad tuya como por ejemplo esto te entiendo si es que no te entiendo ¿se entiende? El juego se está volviendo cruzado. Yo creo que acá llegamos al punto fundamental que para mí es ¿qué es lo que no cambia? Yo creo que lo que esa pregunta se puede contestar con otra pregunta seré mal educado y es esta ¿cuál es tu verdad? Creo que es la gran pregunta para mí hoy de la comunicación y si me preguntan de la vida de cualquiera de nosotros ¿cuál es tu verdad? País ¿cuál es tu verdad? Marca ¿cuál es tu verdad? Político ¿cuál es tu verdad? Esposa mía ¿cuál es tu verdad? Amigo mío contame la verdad y quiero verla también. ¿Qué verdad mía tenés para contar? Hay otra verdad que puede contar que es la verdad del producto que es la verdad de la marca. Hay un comercial que desde el punto de vista creativo en Inglaterra no existe no lo pude conseguir pero sí pude conseguir la foto del tipo que lo dijo pero es uno de los tres comerciales más recordados de la historia de Inglaterra el tipo se llama Victor Cayam y aparecía en su comercial que era de las afeitadoras Remington diciendo esto me gustó tanto que compré la compañía millonario y era verdad había comprado la compañía que no lo pude lo pude conseguir